¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Las visibilidades siguen muy buenas en estos momentos y también estamos bajo un cielo soleado y esos cielos se van a quedar despejados durante las próximas horas, pero ya después de la medianoche vamos a ver esas visibilidades bajando menos de una milla debido a neblina densa, pero por la mañana veremos condiciones más soleadas y bueno pues también condiciones más despejadas en el superficie con esas visibilidades ya alcanzando las 12 millas. Después de las 10 de la mañana. Las temperaturas actuales siguen cálidas en los ochentas, River Grand City y McAllen 77 en Harlingen y 69 en South Padre Island. Con mínimas temperaturas esta noche van a bajar a los 50 en unas partes como River Grand City, Edinburgh y Raymondville, 60 desde McAllen hasta Brownsville y altos 60 hasta South Padre Island. Y mire el pronóstico para mañana hora por hora. Iniciamos el día con esas temperaturas en los bajos 60, neblina dispersa hasta las 9 y luego vemos condiciones mayormente nubladas, un poco de sol después del mediodía con esas temperaturas alcanzando los ochentas como máxima temperatura y luego después un descenso en esas temperaturas más templado. Mañana será un día cálido, temperaturas en los ochenta y un grados para McAllen, Edinburgh, Raymondville y Brownsville, 71 grados South Padre y altos 70 en Real Grand City. Y mire el medidor de humedad durante los próximos dos días, alta humedad, pero el miércoles llega un frente frío y la humedad baja para el medio de la semana con un aumento ya después el jueves y el viernes ya para el sábado y el fin de semana será cálido. Pero mire el pronóstico, ahí está el frente frío. Esto es a las cinco de la mañana el miércoles. Las temperaturas en los sesentas al norte de nosotros, setentas todavía aquí a la una de la tarde para el miércoles y luego el frente llega. Las temperaturas van a bajar a los sesentas y luego los cincuentas por la mañana el jueves. Y aquí vemos el pronóstico de lluvia. No mucha actividad mañana. Yo creo que el martes será seco aquí en el sur de Texas, pero aumenta la posibilidad de esas lluvias dispersas para el miércoles y el jueves debido a más nubosidad y también humedad. En los bajos niveles, entonces veremos esa llovizna que tuvimos los últimos días para el jueves. Esta noche neblina con esas temperaturas en los sesentas, ochentas para mañana. Aquí les tengo el pronóstico extendido. Estaremos aumentando la temperatura un poco para el martes ochenta y siete, un día cálido. El frente llega y vemos condiciones más frescas para el miércoles y el jueves. El jueves podríamos estar en los cincuentas todo el día debido a esa llovizna y las nubosidades. Pero aquí ya para el fin de semana, temperaturas en los ochentas. Ese es su pronóstico.